En mi cabeza desbordan recuerdos Que largas se hacen las noches sin ti Lo estuve atento, no tengo remedio Hay tantas cosas que quedé sin decir Y ahora solo quiero esperar a que un día Suele la alarma y despierta del sueño Que se ha convertido en negra pesadilla Ya no hay perdices al final de este cuento No, te fulsa y te llevas de mi timón Como un pollo sin cabeza No, te fulsa y te llevas de mi timón Siempre acabo dando vueltas Pagando perdido en el medio del mar Con cualquier mierda enveneno mi cuerpo Desde aquel día que chungo es vivir Tengo tus besos y las manos a fuego Sin tu mirada ya no he vuelto a reír Y hoy he creído verte al doblado en la esquina Salgo corriendo y ruido por el suelo Me levanto, me levanto Me empujo, perdón, tengo prisa Cuanto más corro más lejos te tengo Después de ahí te llevas a mi ilusión Como un pollo sin cabeza Siempre acabo dando vueltas Pagando perdido en el medio del mar Te fuese en la parte de la ilusión Como un pollo sin cabeza Pagando sin sentido por todo el corral Siempre acabo dando vueltas Pagando perdido en el medio del mar Muchas gracias Bueno, esta que viene ahora se la vamos a dedicar A esos perros Que cuando papá ha estado tiene algún problema Alguien sea donde sea, quiere decidir algo Mándale a sus perros para que los peguen A familias por las calles Para os va a ayudar Contreras de uno y no ¡Fuerzo aplauso! ¡Para la puta policía!